Autoridades policiales informaron la detención de un joven de 31 años, a quien le ocuparon dos kilos de cocaína, valorados en 52.725 dólares. Ayer miércoles aproximadamente a las 3 de la tarde, miércoles 21 de noviembre, en la vía pública, exactamente del puente peatonal, una cuadra al oeste, en el reparto Motastepe, Distrito 2, Departamento de Managua, patrulla policial que realizaba labores de vigilancia y patrullaje, perfiló automóvil Honda Placa M313-320, conducido por el sujeto Elías Ezequiel Telles Rojas, de 31 años de edad. En el registro realizado al vehículo se encontraron dos paquetes rectangulares envueltos en plástico transparente con sustancia color blanco. La prueba de campo dio positivo a cocaína con un peso de 2 kilos con 109 gramos. Asimismo, en la requisa corporal, al delincuente se le ocupó un arma de fuego tipo pistola. El resultado pericial, el equipo técnico de investigaciones policiales realizó inspección, fijación fotográfica de las evidencias en la escena de los hechos, investigadores de criminalística realizaron peritajes químicos concluyendo resultados positivos a cocaína. En la aplicación de la técnica se detectaron partículas de cocaína donde en el automóvil vestimenta, dorsales y palmares del delincuente Elías Ezequiel Telles Rojas, con resultado a partículas de cocaína. Asimismo, el jefe policial detalló otro operativo donde cinco delincuentes fueron capturados por presuntos abastecedores de drogas. El día lunes 22 de noviembre del año 2021, aproximadamente a las 4 de la tarde, en el kilómetro 26 y medio de la carretera Panamericana Norte, la Policía Nacional perfiló camioneta en la placa M311674 conducida por Francisco Emilio Pérez Chavarría, de 61 años de edad, acompañado de Juan Alberto Rocha González, de 33 años, Juan José Castro Rugama, de 50 años y Juan Pablo Vargas López, de 38 años. En la requisa del vehículo se encontró mochila de color negro conteniendo tres paquetes rectangulares envueltos con cinta adhesiva con sustancia de color blanco. La prueba de campo concluye positivo a cocaína con un peso de 3 kilogramos con 157 gramos. En el segundo caso, la Policía Nacional incautó 5 libras de marihuana en el Distrito 1, reparto de Villa Fontana, departamento de Managua. De igual manera, el lunes 22 de noviembre del año 2021, aproximadamente a las 7 y 50 de la noche, cuando la Policía realizaba labores de vigilancia y patrullaje, capturó al sujeto Levi José Morales Rodríguez, de 21 años de edad, por el delito de abastecedor de droga. Marcos Medina, Noticias 12.